Mirá, Estef, Buenos Aires puede ser Rosario, puede ser Córdoba, puede ser tu ciudad. Ahí hay comerciantes, hay peluqueros, bares, hoteles, que quieren abrir lo antes posible. Y la cuestión, y más de una vez se dijo, que lo importante es que aparezca la vacuna. ¿Cuándo va a aparecer la vacuna, la cura de esto, para que se termine esto? Porque a tal día, a tal hora se abre todo. Bueno, primero cautela. Y segundo, hay 135 terapias que se están investigando, 5 vacunas son las que están picando en punta. Y más de una vez se dice, bueno, pero nos están usando como conejillos de India, ¿cómo puede ser? ¿Existirá la vacuna? ¿Cuándo estará? Conviene explicarlo detenidamente. Vamos a explicarlo detenidamente. Vamos a poner al aire cuáles son las fases de una vacuna. Estos son los estudios clínicos. Tienen distintas fases, nos explican los especialistas. Agradecemos al Consejo Consultivo de Salud de TN. Para que haya una cura tiene que haber fase 1, fase 2, fase 3 de un medicamento. Puede ser una pastilla, un suero, puede ser una vacuna. O sea, fase 1, 2 y 3. Solo se puede pasar de fase cuando está aprobada la primera. A ver, este es un medicamento para un problema de salud. El COVID podría ser. La fase 1 es en pocos pacientes para demostrar si es tóxico o no es tóxico. Pero a la vez, si se va a administrar en forma de vacuna, en forma de pastilla, en forma de suero, que no produce efectos secundarios, por ejemplo, somnolencia, confusión, algún problema físico. En la fase 2 ya no son decenas, son cientos de pacientes. Cientos de pacientes. Entonces, ya se sabe cuáles son los posibles efectos secundarios. ¿Son leves? Bueno, se sigue. Pero además tiene que demostrar que es eficaz para generar anticuerpos o para pegarle una piña al COVID-19. Para terminar, para ganarle y vencerle. Y recién se pasa a la fase 3, donde no son decenas ni cientos, sino que son miles de pacientes. Esta es la fase 3 de algunas vacunas que se están probando en Argentina. Y tiene que demostrar que es más eficaz el nuevo medicamento que otras terapias, o en este caso ninguna terapia, porque se está buscando. Y recién ahí, recién ahí se llega a una posible cura, a una posible autorización de tal o cual medicamento, que es el triunfo de la ciencia, el triunfo de la medicina. Volvemos a nuestros días. Acá en Argentina se están probando tres terapias. El sistema Solidaridad, está en 10 hospitales públicos, una serie de medicamentos que podrían ser efectivos contra el coronavirus. El COVID-PREP, Sociedad Argentina de Infectología, que prueba una droga que fue efectiva contra el HIV. Y la tercera es el estudio de velocidad de la luz, en la cual en el Hospital Central Militar, se va a analizar si funciona o no funciona contra el COVID un medicamento. Vamos a lo siguiente. Esto lo preparó nuestra productora Silvina Rossi. Enseguida va a hablar el doctor Pollack, que está a cargo de la Fundación Infant, para ver qué estamos, dónde estamos parados. Lo anunciaron dos laboratorios. Es una de las 12 drogas que se están testeando en el mundo. Se usará el 20% de las dosis asignadas para la prueba a nivel mundial. Si hay 100 dosis, 20 vienen a Argentina para esta prueba. Todavía falta la regulación del ANMAT. Es muy importante. Es la letra fina, básicamente. Ya son tres las líneas de investigación en el país, que ya las repasamos oportunamente. Prevén resultados a fin de año. Cautela. Lo dicen los propios investigadores. Cautela. Es una esperanza, sí. El doctor Pollack. Argentina fue seleccionada porque Argentina tiene un país que tiene una tradición favorable a las vacunas, porque hay enfermedad en toda América del Sur, hay enfermedad en América del Centro, hay enfermedad en México. Había muchos países peleando por este lugar. Había países europeos, países de otras regiones. Nuestro grupo trabaja hace muchos años en esto y es conocido a nivel mundial. Y Pfizer tenía que elegir un compañero en el mundo entero para los sitios americanos que ya están testeando esta vacuna. Y bueno, en esa compulsa salimos elegidos nosotros. Bien. ¿Eso significa que va a haber un ensayo durante cuánto tiempo y en cuántos pacientes? Este es un ensayo muy grande que viene de un ensayo original en Estados Unidos y Alemania, donde se evalúa la seguridad de la vacuna. Luego se evalúa en forma extendida la seguridad en Estados Unidos. Y finalmente viene en una combinación que se inicia en Estados Unidos y continúa en Argentina, la evaluación de la eficacia de la vacuna. Que en palabras muy sencillas quiere decir si la gente que nosotros le damos vacuna, comparado con la gente que recibe placebo, que es 50% cada una, cuando uno las compara, los que tienen vacuna les va mejor, es decir, tienen menos COVID que los que tienen placebo. Y esa es la comparación central, se hace en varios miles de personas, más de 20.000 personas. Ninguna compañía puede producir vacuna en el orden de los billones con B, que es lo que hace falta para vacunar a la población mundial. Por lo tanto, como la produce en el orden de los millones, una de las prioridades de los países es llegar a pararse en esa fila de reparto lo antes posible para proteger a su población. Nosotros lo que hacemos con esto es abrir una puerta a que la Argentina potencialmente se posicione mejor para estar en la ronda inicial o en las rondas iniciales de reparto de estas vacunas para poder proteger primero a sus médicos, a sus enfermeras, a sus camilleros, a su población de personas mayores. Y ese es también el sentido de hacer un estudio como este. Y ante esto surgen dos palabras. La primera sigue siendo cautela. Es paso a paso. Y claro, nos está viendo alguien que la está padeciendo. Y dice, ¿qué cautela si realmente ya no llego a fin de mes? De todas maneras, hay criterios que indican que hacia fin de año o principios del año que viene, cualquiera de las cinco vacunas que están o terapias que están bajo investigación podrían ser efectivas. Entonces, a la palabra cautela se le suma la palabra esperanza. A esa palabra cautela en mayúscula se le suma la palabra esperanza. Es posible, la respuesta es sí. Y sabemos que estás sufriendo. Que la estás pasando mal. Que no se llega a fin de mes. Que el negocio cerró. Que te estás hundiendo. Que la situación es compleja. Por eso en Todo Noticias nos ocupamos de todo eso. De la parte sanitaria, que es importante. De la parte económica, que es importante. Y de cómo estamos, que también es importante.